Amigo mío, nuevamente bienvenido, te agradezco que conmigo se haya venido en su hogar. Puedo leer en tu rostro la amargura tan inmensa, y en tus ojos la apariencia como que quiere llorar. Escucha bien mi consejo, si quieres llegar a viejo, el camino que ahora llevas, no se transita por ahí. Y ya sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere, pero no son el motivo. Ahora quieres matar, es que la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la quiero. Pues se ha llevado partes de mi corazón. Y es que sin ello me muero, me muero, me muero, me muero. Pues se ha marchado sin una explicación. Y échale esa lucita, compadre. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Así nos fuimos, compadre! ¡Presenta con su público! Y ahorita le vamos a presentar a Juan Gabriel, con la escucha. A Juan Gabriel, con la escondida, muchachos. ¡A Juan Gabriel, con la escondida! ¡A Juan Gabriel, con la escondida! A Juan Gabriel, con la escondida, con el chicharrón con pelo. Gracias Magnate, una buena persona. Gracias Ranchito, el mejor lugar. Y el mejor calión, con el magnate, muchachos. ¡Escucha bien, amigo mío! Yo también pues yo acepto, pero aunque llevo conmigo, una y mesma ilusión. Y mientras libras de este mundo, dejamos amar profundo, Hoy que vivan las mujeres, daremos gracias a Dios Hoy por juntos cantaremos, y por hoy adivinaremos Esta sola princesa, que nos invade a los dos Yo sé que son las mujeres, el tesoro que uno quiere Pero no son el motivo, para que nos mataran Esperen, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero Y ha llevado parte de mi corazón Y es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero No se ha marchado, sin ninguna explicación Y es que la quiero, la quiero, la quiero, y la quiero, la quiero, la quiero Y la quiero Hoy se ha llevado parte de mi corazón Y es que sin ella me muero, me muero, me muero, me muero No se ha marchado, sin ninguna explicación